¿Qué onda bandita de Deportes en 30? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, soy Alex Mexicano y termina la segunda fecha de la Champions League con partidos interesantes como el partido de el Manchester City de Haaland contra el Borussia Dortmund en donde una vez más aparece este genio, una vez más aparece este chamaco Erling Haaland para hacer la diferencia y como lo estamos viendo en la pantalla, marca gol que le da el gane al Manchester City, dicho sea de paso el Borussia Dortmund empezó ganando el partido en el tiempo complementario en la segunda parte por ahí de los 11 minutos después lo empató el City y le dio la victoria, remontó con dos goles a uno el segundo gol de Haaland con una verdadera jugada increíble, con una media tijera por ahí, metió la pelota al fondo de la red y esto permite que el Manchester City gane este partido y sea líder del grupo G en la Champions. Así que una vez más Erling Haaland aparece para hacer diferencia y para darle el gane al City, la verdad es que Haaland la está rompiendo bastante chido, la está rompiendo bastante bien en el equipo de Guardiola y ojito porque yo creo que es uno de los elegidos, uno de los mejores, bueno no mejores pero sí candidatos en cuanto a equipos para hacer la pelea y llevarse el título de la Champions League. Es cierto, es muy temprano pero vamos a ver qué es lo que sucede. Por otra parte el Real Madrid se enfrentó al Leipzig y pues ahí fue un partido normalito, ganó el Real Madrid con gol de Valverde en los minutos finales del segundo tiempo y esto pues también ayuda al equipo de Angelotti a seguir sumando puntos en la tabla de su grupo en la Champions League. Por otra parte y ya para cerrar este vídeo vamos a hablar del partido muy rápido que tuvo el Paris Saint Germain. Esta tarde porque apareció el tridente malvado, el tridente mágico llamado así supuestamente en donde Lionel Messi marcó un gol, Neymar marcó un gol también y Mbappé marcó un gol. Con esto pues el Paris Saint Germain se lleva la victoria de su partido correspondiente a la segunda fecha, la verdad es que igual fue un partido interesante, fue un partido ahí medio movidón y pues aparece este tridente tanto que se estaba esperando de estos jugadores pues aparecieron en esta ocasión para darle la victoria al Paris Saint Germain y hacer la diferencia para marcar la diferencia y que su equipo siga sumando y se lleve los tres puntos a casa en esta segunda fecha de la Champions League. Así que pues ya lo saben comunidad, ganó el Manchester City al Borussia Dortmund, Erling Haaland le aplicó la ley del ex a las abejas amarillas del Borussia Dortmund, ganó el Real Madrid con gol de Valverde y ganó el Paris Saint Germain con gol de Mbappé, con gol de Lionel Messi y con gol de Neymar. Muchas gracias por haberme visto, deja tu comentario, deja el like a este video, nos ayuda para seguir generando contenido para todos ustedes y suscríbete al canal, también es lo más importante para que sigamos creciendo como comunidad de deportes en 30, cada vez somos más, así que deja tu like, deja tu comentario y suscríbete, suscríbete al canal, comparte este video para que podamos llegar a más gente y pues nada, soy Alex Mexicano, nos vemos el día de mañana, vamos a estar haciendo un en vivo acerca con la previa de la pelea del Canelo Álvarez contra Golovkin y el clásico de clásicos entre Chivas y América para que lo tengan ahí pendiente, muchas gracias, nos vemos en un próximo video, soy Alex Mexicano y que estén bien, bye.